Lo ve usted, fuera del tema del peronismo. Digo, usted se imagina a Cristina candidata, no, Scioli candidato, no, un ganador en primera vuelta, balotage, qué, qué, qué... No se sabe, porque no se saben ni las reglas. Provincia de Scioli se comporta exactamente en qué se comporta Nación. Nación dice, cambiemos las reglas en Provincia de Buenos Aires, Scioli dice, bueno, yo mando un proyecto y cambio las reglas. Todavía no sabemos cómo va a decidir Macri las reglas, porque todo el mundo está en medio de las conveniencias personales. No hay reglas en la Argentina. En un país serio y civilizado, ocho meses antes se sabe algo. Acá no se sabe nada. Entonces lo único que sabemos es que somos candidatos, que tenemos la propuesta, que el mes que viene sacamos el libro, que tenemos el gabinete, que estamos dispuestos cuando haya ordenamiento en desorden enorme que tiene el gobierno y la oposición. Esta es la verdad. La Argentina está desordenada. No es que está ordenado el gobierno y la oposición desordenada. Vamos a una anomia política en términos de fragmentación, que el gobierno parece más unido porque tiene el gobierno, pero si no tuviera el gobierno esto sería una fragmentación absoluta, pero esa fragmentación existe. Entonces, nosotros qué hicimos como sí, como estrategia, a partir del 10 de diciembre. Que haya una fuerza democrática, republicana, pluralista, que dé certidumbre. Que permita en algún momento ordenar un sistema político pluralista y razonable, ¿está? Si no sabemos quiénes son los candidatos del radicalismo, no sabemos quiénes son los candidatos del PJ, no sabemos quiénes son los candidatos del PJ disidente. La verdad es que no es serio un país donde no se sabe nada, ni siquiera las reglas con las cuales va a haber elección. Ahora, nosotros sabemos que hoy estamos preparados. Si mañana, si las elecciones fueran inminentes, la coalición cívica está preparada, está avanzando, le queda solo fiscalización y sacar el libro para que la gente pueda entender cómo pensamos y cubrir dos o tres equipos. Pero algo tiene que estar ordenado, porque sí hubo muy malas experiencias en el país cuando no había ningún orden. ¿Por qué cree usted que de este desorden, de esta anomia, de este desbarajuste institucional, político que describe en la Argentina puede salir un gobierno más estable, una etapa mejor? Porque va a haber prosperidad, porque hay prosperidad económica. Y porque hay madurez democrática. La economía sostiene la política. Sí, sí, sí. El problema es político en la Argentina. La verdad es que hoy, bueno, hace muchos años tendríamos que haber sido Australia o Canadá. Pero hoy, con estos años tan desaprovechados, nosotros estaríamos en una situación extraordinaria. Y sin embargo, miren, la desconfianza en el gobierno argentino, el incidente con Estados Unidos, digo, el problema no es Twitter, el problema es que quien maneja ese Twitter es el canciller, se dan cuenta. Ahora, la desconfianza profunda. Porque esto que pasó ahora con Estados Unidos es la desconfianza con todos los países. Es el no abrazo de Dilma a Cristina. Todos los países tienen una desconfianza tan enorme y una conciencia tan clara que no pueden invertir en un país tan corrupto que da vergüenza. Entonces, fíjense, nosotros estábamos en Miami, al mismo momento diciendo, la Argentina va a ser próspera, va a cambiar las reglas, yo estoy segura que va a ser así, peleamos por eso. En el mismo momento en que se arma, porque por más que fuera cierto, esta opereta genera mucha desconfianza en todo el resto del mundo. Nadie quiere venir a la Argentina, ni los inversores, ni los embajadores. Entonces, ustedes saben que recobrar la credibilidad es Argentina, no es Timerman, porque después nosotros vamos a estar 10 años explicando que era Timerman y no la Argentina. para el resto del mundo es la Argentina. Gracias por haber estado acá. Gracias. En un minuto venimos en Código Político con Horacio Rodríguez Larreta.